pues al final se iban a prohibir las MMA en Afganistán. Estoy hablando del 15 de agosto cuando pues marcó el regreso de los talibanes en Afganistán y pues con ello algún régimen en donde van a haber ciertos lineamientos que si la gente no cumple pues van a haber consecuencias. Y pues en este caso los deportes también se han visto reflejados, especialmente en las mujeres. Si bien el discurso en este momento pues está moderado, en la práctica pues todavía se les prohíbe hacer alguna actividad deportiva teniendo siempre el obstáculo de la exposición de rostros y cuerpos. En el caso pues las MMA también fueron prohibidas porque los talibanes consideran pecado que un hombre golpeara a otro en la cara. Y pues en este sentido Abdul Wazi Sharifi, fundador y director ejecutivo del principal evento de MMA en Afganistán, el Truly Grand Fighting Championship, está sufriendo las consecuencias de este cambio de gobierno con la prohibición del deporte y pues también empezó a tener amenazas de los talibanes y pues tiene la intención de huir. En este caso fue entrevistado por el sitio combate, creo es un sitio brasileño, contó que todo ha cambiado desde que los talibanes volvieron al poder. Nunca pensé que los talibanes volverían al poder, teníamos un ejército de 300 mil soldados, todos están preocupados por sus familias, asustados por lo que está sucediendo en Afganistán, trataré de huir a Afganistán cuando el avión estadounidense estaba en el aeropuerto, la gente estaba desesperada por huir, pero había una multitud y amenazaban a la gente, incluso familias con niños pequeños no pudo entrar. En este caso pues el director y fundador de esta compañía de MMA está preocupado principalmente por su seguridad pero también por la de su familia y más de sus dos hijas, en este caso de 7 y 8 años, que pues recibió amenazas desde el 2018 y donde desafortunadamente incluye a sus hijas en donde pues ya cuando se meten con tu familia pues ya, incluso te enojas pero también te sientes preocupado. En la edad media las mujeres tenían más derechos, no hay paralelo en el mundo para el trato de los talibanes a las mujeres en Afganistán, fue lo que describió. Me preocupa mi familia, mis hijos, porque mientras estoy en Afganistán me puede pasar algo, porque la situación es muy mala, tengo dos hijas y no puedo ponerlas en la escuela porque los talibanes no lo permiten, mientras estén en Afganistán no tienen futuro porque no hay futuro sin educación, fue lo que agrego. Los talibanes me amenazaron en 2018 cuando organizaba eventos de MMA en la televisión, lo enviaron a mi oficina diciendo que me iban a matar porque siendo musulmán no podía estar haciendo eso, la segunda vez fue en 2019, estaba organizando un evento de lucha para la policía y estaban en contra de la policía, estaba muy amenazado, a veces me emociono mucho cuando me detengo a pensar en cómo está sucediendo todo esto, tengo hijas pequeñas y dicen que no serán amables, incluso dicen que tienen sed de su sangre, fue lo que sostuvo. En este caso pues a los talibanes en general no les gusta ningún deporte, están en contra de cualquier deporte, y pues esa es una diferencia comparada con otros países, están en contra del deporte y más si lo practica una mujer, así que si eres un atleta pues también tendrías que irte de Afganistán. Las esperanzas de Abdul descansan pues por alguien que lo está ayudando, que en este caso es Jason Hope, quien es presidente de un evento de MMA en Australia y pues está buscando una visa de inmigración para poder salir de Afganistán. Tiene planes de volver a trabajar en el deporte fuera de su país, solo que está esperando la oportunidad de huir para volver a soñar con un futuro mejor para sus hijas. Tengo un amigo Jason Hope que llenó una solicitud de visa de inmigración por mí, están tratando de sacarme de aquí, pero todavía lo estamos esperando, hay gente que intenta ayudarme, espero que hagan un llamamiento a toda la comunidad de MMA, UFC, Dana White, tal vez puedan sacarnos de Kabul porque la situación es difícil para la comunidad de MMA. Fue lo que se erró, evidentemente estaría bien que ayudaran a este promotor de MMA y no solo a él sino también a los atletas y todas las personas que formaban parte de su promotora y de las promotoras que hay en Afganistán y pues cualquier persona que está haciendo el deporte porque pues con este régimen sinceramente pues pueden incluso peligrar sus vidas. Ya prohibir un deporte como tal porque según está tu religión como que ya es mucho, principalmente porque, bueno, una experiencia personal. Yo estuve en un colegio religioso y pues una de las cosas que más me acuerdo es que siempre me decían, el único que te puede juzgar de tus acciones es Dios. En este caso cuando hablan acerca de temas que según ellos no están a favor de Dios, por así decirlo, es porque ellos se los están poniendo, no es porque los está poniendo Dios. Sí, según ellos eso te acerca menos a Dios, pero ¿ellos realmente saben? O sea, sinceramente. Y el hecho de que según es pecado, es pecado porque ellos lo dicen, no porque según lo está diciendo Dios. Ahora resulta que a todo le van a poner a Dios, o sea, no. Ahora sí, como decimos, a Dios no lo metas en tus pendejadas. Así de sencillo. Y pues, pues esto sería todo. Suscríbete al canal, sinmelo a las redes sociales y si les gusta las MMA les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA on Fire.